de Noticias Venevisión. Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Néstor Brito Landa y Nathalie de Nóbrega, estamos listos para llevarle las informaciones más importantes hasta esta hora. Un gran saludo, Nathalie. Y bueno, y hablando de informaciones, recuerden que Venevisión les ofrece toda una multiplataforma para que usted esté bien enterado sobre todos los acontecimientos, tanto en Venezuela como en el mundo entero. Recuerda que tenemos ahora, le ofrecemos nuestro WhatsApp, nuestro Fast Channel a través de WhatsApp y ahí tienes en pantalla el código QR que podría escanearlo para tener la aplicación en su celular de Venevisión Play. Además de las redes sociales en YouTube, Noticias Venevisión, en Instagram, Noticiero Venevisión, arroba Noticiero Venevisión, Facebook, Noticias Venevisión. Vamos a comenzar con los detalles. Nueve de los diez candidatos que participaron en las elecciones presidenciales asistieron al Tribunal Supremo de Justicia, donde les solicitaron las actas de votación. La sala electoral verificará el resultado de las elecciones presidenciales. La sala electoral del TSJ esta semana admitió el recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual fue solicitada la revisión del proceso electoral del 28 de julio del 2024, con la finalidad de investigar y verificar, además de certificar de manera inequívoca e irrestricta los resultados de esos comisos, siendo este órgano jurisdiccional la única y máxima instancia de la jurisdicción contencioso electoral, la cual convierte a sus decisiones en mandatos de obligatorio cumplimiento. Es por ello que todos los candidatos, partidos políticos, Consejo Nacional Electoral y demás sujetos intervinientes en el referido evento electoral deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos. Nicolás Maduro, presidente de la República, estuvo en la sesión de la sala electoral y afirmó que para que exista paz, se debe respetar la Constitución Nacional. Estoy a la disposición absoluta de la máxima sala en materia electoral, en la legislación y en la Constitución venezolana. Y estamos preparados para entregar todos los recaudos legales, el 100% de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia como contempla la Constitución. De manera sabia, si usted no respetó al CNE para firmar un acuerdo para reconocer los resultados, si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? Volver a llamar a asaltar el poder. Abramos los ojos. Venezuela está en paz. Y va a seguir en paz. Y nada ni nadie va a perturbar la paz. Porque es un objetivo supremo de la Constitución y es el sentimiento más profundo que hay en la Venezuela de hoy. Los ex candidatos presidenciales manifestaron su disposición de entregar las actas de votación como lo solicita la sala electoral. Lo que le pido al Tribunal Supremo de Justicia es que por la paz del país, por el futuro de nuestra nación y por la fe y la confianza en la institución del voto, todo lo que ocurrió el 28 de julio, sea esclarecido, sea traído a luz y que transparentemente aceptemos los resultados como lo de la auditoría. Deploro también que una soberana irresponsabilidad de uno de los candidatos, Edmundo González Urrutia, no haya hecho acto de presencia aquí. Quiere decir que mi sospecha parece que es una realidad. Pareciera que aquí en Venezuela jamás hubo un plan electoral por algún sector que participó en este proceso. Por el contrario, ha habido un plan insurreccional. Pudimos enterarnos de un segundo boletín del Consejo Nacional Electoral con unos resultados generales. Yo quiero agregar que la publicación de los resultados mesa por mesa de lo que llamamos nosotros las actas de escrutinio es una contribución necesaria a la transparencia y es una gran contribución a la tranquilidad del país. Debo informarle al país que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado en nada. La notificación tiene que venir acompañada del recurso, de las razones por las cuales se me incluye una convocatoria. De tal manera que me voy como vine, sin saber exactamente de qué se trata esto. Haremos una contribución a la sala electoral para que se busque la verdad y se le dé a los venezolanos la tranquilidad de conocer lo que sucedió en la elección del 28 de julio. De nuestra parte, llamar a los venezolanos a la paz, a la tranquilidad. En este momento, en todas mis redes sociales, van a ver el documento que acabamos de consignar con las observaciones frente a este proceso que todavía no entiendo para qué está. Es un proceso de certificación de acta, es un proceso de qué. Y que se tenga la certeza de los votos de las juntas regionales, de las parroquias, de las mesas. En fin, es necesario que se aclare lo más pronto posible para que cese ese manto de opacidad, que hasta ahora lo que nos ha llevado es a enfrentamiento, violencia, y que eso no va a llevar a nada. Debemos colaborar todos. Vamos a trabajar siempre en son de la paz. Carinja Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Electoral, instó a todos los ciudadanos de este país y a los candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio, a respetar y acatar cualquier decisión que tome la Sala Electoral con respecto al resultado de las elecciones presidenciales. Desde el TSJ, Li Flores, Noticias Previsión. Embajadores acreditados y acompañantes del Memorando de Entendimiento de México y del Acuerdo de Barbados se reunieron con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, para dialogar sobre la situación política en Venezuela. A través de la red social EX, el canciller Murillo aseguró que Colombia continúa una agenda diplomática en favor de la paz y la democracia en la región. Asimismo, reiteró que la reunión surge tras la situación que vive actualmente Venezuela, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en el país el pasado 28 de julio. Fede Agro y el Consejo Nacional de la Carne, Convercar, aseguran que hay pleno abastecimiento de hortalizas y productos cárnicos en el país, pero reportan fallas en la distribución de estos rubros. El presidente del Consejo Nacional de la Carne, Luis Pérez Estuve, explicó que los potreros y sabanas se encuentran produciendo los kilos de carnes necesarios para abastecer el 98% del mercado venezolano. Muchos transportistas nos han manifestado cierto temor para tomar sus camiones y movilizarse por los distintos hechos que han estado ocurriendo en las distintas entidades de nuestro país. Es por ello que se ha detenido, de alguna forma, el envío momentáneo de ciertas localidades y de ciertos estados del país hacia los centros de beneficio. No obstante, nos han venido reportando un retorno total a la normalidad por los momentos en el suministro. Por su parte, el presidente de Fede Agro, Celso Fantinel, precisó que las materias primas de arroz, azúcar y harina precocida están resguardadas en los hilos, esperando que los trabajadores se reincorporen a sus horarios habituales. Fede Agro, sus productores, asociaciones y todos los productores desde la zona andina haciendo un esfuerzo para nuevamente volver a cargar las hortalizas, primero desde el campo, llevar las unidades de transporte para que estas vayan desde los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, a los grandes centros de consumo que son las ciudades. Estamos en pleno ciclo de invierno, tenemos cultivos como la papa, la zanahoria, cebolla, hortalizas de rama, o sea que una vez que se vaya normalizando la situación del país y tengamos suficiente diésel y seguridad en las vías, se va a normalizar. Los líderes gremiales coincidieron en que es necesario que la población venezolana tenga tranquilidad porque hay suficiente materia prima para cubrir la demanda y el plato del venezolano. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, reiteró su petición de que el Consejo Nacional Electoral publique las actas y los documentos que comprueben el resultado de los dos boletines emanados por el ente rector electoral. Rago además señaló que la tranquilidad de todos los involucrados en el proceso depende de la publicación de las actas electorales. El Consejo Nacional Electoral debe proporcionar la evidencia documental incontrovertible para que se disipen todas las reservas y todas las dudas que puedan haber surgido en relación con los resultados de la elección. El rector en compañía del movimiento estudiantil solicitó la liberación inmediata de los estudiantes detenidos durante las manifestaciones. A estar muy pendientes de la suerte de estos seis jóvenes que se encuentran en este momento detenidos y vamos a reiterar la voluntad resuelta y determinada de la universidad de contribuir en todo lo que esté al alcance de la institución con la preservación de la paz. La detención de seis ucevistas, seis estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que están injustamente detenidos y a los cuales voy a leer los nombres ahorita. Keiber Rincón, estudiante de la Facultad de Odontología. Rafael Sivira, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. Armando Solís, de la Facultad de Humanidades y Educación. Anthony Granadillo, de la Facultad de Arquitectura. Santiago Ortega, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Escuela de Estudios Internacionales. Y María Valentina Méndez, atleta de nuestra selección femenina de fútbol y aspirante o estaba en el proceso del artículo 25 para la admisión de nuestra casa de estudios. Estos seis usevistas, lamentablemente, fueron aprendidos de manera injusta, de los cuales de seis, tres están actualmente en Yare 3. Fueron trasladados a Yare 3 y los otros tres no han sido trasladados. Nada más tenemos uno en zona 7 y los otros dos en otros sitios de resguardo. Nosotros como universidad siempre hemos sido garantes de estos derechos y del cumplimiento de los mismos. Es por ello que estas denuncias serán elevadas a los entes competentes, tanto nacionales como internacionales. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, señaló que todos los ciudadanos venezolanos están en todo su derecho de manifestar, pero fue muy enfático al decir que debe realizarse de manera pacífica. Por su parte, el movimiento estudiantil le solicitó que todos los detenidos durante estos días puedan acceder a una defensa privada, tal como lo establece la Constitución de nuestro país. Desde la UCB en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. El partido 20 Venezuela rechazó los actos vandálicos contra la sede nacional del comando con Venezuela, ubicado aquí en Caracas. Según lo publicado en la red social X del comando con Venezuela, sujetos habrían irrumpido en el lugar rompiendo las puertas para luego llevarse equipos y documentos y pintar las paredes del recinto. Por su parte, Delsa Solor, solo dirigente del comando con Venezuela, reiteró que la posición del comando y los líderes de la oposición es con la paz y que no están de acuerdo con los actos violentos. Los hechos de violencia y sobre todo, todo hecho de violencia, pero debo destacar, estamos todos cuidándonos, pero estamos en la calle, donde seguimos, donde permanecemos, repito, en paz. Porque si alguna cosa no hemos promovido y no vamos a estar nunca de acuerdo, es con ningún tipo de violencia. Las declaraciones fueron ofrecidas por Delsa Solor, sino tras conocerse los resultados del segundo boletín electoral por parte del CNE sobre los comicios electorales del pasado 28 de julio y tras concretarse la reunión de los candidatos ante el Tribunal Supremo de Justicia por el recurso contencioso introducido por el presidente Nicolás Maduro ante dicho ente judicial. Venezuela logró por tercer mes consecutivo ubicarse en el sexto lugar del ranking de exportaciones de petróleo con un volumen de 224 mil barriles diarios. Así lo reportó la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Esta cifra representa un aumento interanual de 17% con respecto al mes de mayo de 2023, cuando se alcanzó una cifra de 185 mil barriles por día. Venezuela ha logrado ganar terreno en el mercado del crudo estadounidense y esto debido a la flexibilización de algunas sanciones impuestas. Autoridades del terminal Big Love Center de Valencia garantizaron el servicio de traslado en todas las rutas cortas, medianas y largas. El director del terminal informó que para este viernes ya se está regularizando la afluencia de pasajeros. Sin embargo, todas las líneas están operativas. Informaron que las rutas urbanas y suburbanas que alimentan el terminal también están recibiendo el suministro de combustible para que puedan prestar el servicio. En este estado, ahí contamos los transportistas con dos estaciones de servicio para el sector transporte. Una para la zona costera que funciona en Puerto Cabello y esta que tenemos detrás del Big Love Center de Valencia, la cual desde ayer está garantizando el combustible para que todas las unidades que hacen vida en el estado puedan salir a trabajar. Anunciaron además que la seguridad tanto en el terminal como en las vías está garantizada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Benevisión. 55 personas se fueron detenidas y otras 26 están identificadas por intentos de violencia en el estado Táchira. Sin embargo, el gobernador Freddy Bernal aseguró que la entidad se encuentra en total normalidad y confirmó la detención en la frontera de un congresista colombiano quien ingresó armado al territorio venezolano. El gobernador Freddy Bernal señaló que fue detectada una fábrica de explosivos caseros en la entidad y fue desmantelada. Condenó que fascinerosos pretendían quemar el hospital de Rubio y que miembros de la Iglesia Católica apoyaran la protesta violenta. En cuanto al congresista colombiano retenido del lado venezolano en frontera, prefirió no revelar su nombre. Es una provocación. ¿Y saben de qué partido? Del Centro Democrático Álvaro Uribe. No nos extraña nada. Álvaro Uribe tratando de provocarnos. No Álvaro Uribe, no nos vas a provocar. ¿Sabes por qué? Nosotros amamos a Colombia. Somos amigos del presidente Petro. No nos vas a provocar Álvaro Uribe. ¿Qué crees tú? Que íbamos a ofender al representante de Colombia. No, se detuvo porque es la ley. Se le trató como debe ser y se entregó con un acta. Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, reiteró que el aparato productivo de la capital tachirense está activo totalmente y en el estado reina la paz. El municipio como tal está en total normalidad. Efectivamente hemos tenido, bueno, como lo dijo el gobernador Freddy Bernal, hemos estado alerta, atentos. Bueno, como se ha demostrado, el pueblo de San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal, todas las personas en San Cristóbal, los comerciantes, los empresarios, los industriales, todo lo que quieren es normalidad, quieren paz. Nosotros no vamos a permitir ningún acto de violencia bajo ningún aspecto y bajo ninguna característica. Agregó el mandatario local que la próxima semana será la firma del hermanamiento con la ciudad de Cúcuta y progresivamente se hará con otras cinco naciones hermanas con el fin de lograr cooperación internacional y trabajar de manera conjunta en pro del desarrollo. En Táchira, Marineglot, Noticias, Benevisión. Y en la ciudad de Maracaibo, el comercio en el casco central reportó bajas ventas durante los últimos días. Luego de las elecciones del pasado 28 de julio, el centro de la capital suliana se mantuvo desolado. Desde el pasado jueves comenzó a reactivarse hasta el mediodía. Así lo reportaron comerciantes y usuarios. Además, manifestaron que el transporte público está funcionando. Las ventas son muy mínimas. A partir del día de ayer, prácticamente la libertadora abrieron todo. Pero duraron lunes, martes, tres días aproximadamente, que estaban totalmente cerrados. El comercio también está como beta en todos los pasillos vacíos. Hay poca afluencia de personal, de personas, de clientes. Ayer fue que se empezó a ver un poquito más de transporte, pero anteriormente, el lunes, martes, no había nada de transporte. Vengo semanalmente a Maracaibo y hoy, después de las elecciones, pues ya lo veo normal. Pero ha estado un poco tranquilo, un poco lento. Esperan que en los próximos días se reactiven las ventas propias de la temporada escolar. Desde el Espavo Zulia, Yanisoto, Noticias, Benevisión. En el estado Yaracuy, comercios y transporte reanudaron actividades en 80%. La zona comercial abrió sus puertas hasta el mediodía y otros han mantenido cerrada su Santa María debido a la poca afluencia de compradores. El transporte ha incorporado más unidades a medida que los usuarios demandan sus servicios en el área urbana. Mientras que en la terminal de Independencia y San Felipe, se han incorporado un 80% de la flota para ofrecer las rutas extraurbanas. Y del 31 para acá, todo está normalizado, ahí a 80, 90%. Lo que es la unidad de preso Venezuela, están cooperativas todas, pues. Tanto los carritos de preso Venezuela como las bucetas, todo está trabajando con normalidad. El gobernador Julio León informó que hasta la fecha hay 32 detenidos y que en el estado se mantendrá la unión cívico-militar para garantizar la paz en la región. Desde Yaracuy, reportó Joel Vargas para Noticias, Benevisión. En el estado de Bolívar, varias organizaciones religiosas se han reunido para orar por la paz en Venezuela. En la Plaza Bicentenaria de San Félix, donde un grupo de iglesias y ciudadanos se encuentran en esa zona intercediendo por la paz de Venezuela. Estamos aquí, en el histórico Cerro del Gallo, convocando a la ciudad a un tiempo especial de oración por la paz de Venezuela. Creemos que la paz es lo que le conviene a Venezuela. Creemos que la concordia es lo que le conviene a Venezuela. Creemos que la restauración es el buen deseo de Dios para esta nación. Sabemos que orar es un recurso que Dios le ha dado a todo ser humano para que en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad, corramos a Él. Es un llamado de verdad a toda la colectividad, sobre todo al pueblo cristiano, a mantenerse unidos en oración. Venezuela es tierra de gracia. Ellos aseguran que este tipo de actividades se estará replicando en diferentes puntos de Ciudad Guayana y en el resto de los 11 municipios. Esto con el objetivo de interceder por la paz y la tranquilidad de Venezuela. Anderson Pérez, Noticias, Benevisión. El gobierno de Estados Unidos habría suspendido de manera temporal la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para nuevos beneficiarios del programa de parole humanitario dirigido a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Según autoridades, la medida se debe a la preocupación por casos de fraude que llevaron a la necesidad de una revisión de las solicitudes en el programa. Un portavoz indicó que el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en sus procesos de inmigración. Entre tanto, el ente señaló que reiniciará el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible con las salvaguardas adecuadas. Recordemos que este departamento permitía que hasta 30 mil ciudadanos de las nacionalidades mencionadas ingresaran legalmente a Estados Unidos cada mes si cumplían con ciertas condiciones. Hasta la fecha, más de 90 mil venezolanos se han visto beneficiados con el programa. Amigos, hacemos una primera pausa. Así es, no se aparten porque volvemos en muy pocos minutos. Lo natural te acaricia y protege también con los desodorantes antitranspirantes Every Night Biolutrientes con ingredientes naturales y vitamina E. En su presentación de Rolón y ahora en Barra, con las fragancias que a todos gusta. Porque con Every Night Biolutrientes eres como quieres. Todo huele rico, con Fabuloso, mi limpiador favorito Cuando hablo activo de frescura, su fragancia es una locura Voy limpiando de lado a lado Fragancia intensa que dura todo el día Aroma poderoso, el Fabuloso Pase feliz a tu nariz Continuamos con más de Noticias Benevisión Y comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo Y vamos a iniciar en Estados Unidos Donde la vicepresidenta Kamala Harris Obtuvo los votos de los delegados necesarios Para convertirse matemáticamente en la nominada del partido demócrata Para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre Harris superó el umbral de los 1976 delegados Aunque la votación virtual no terminará oficialmente hasta el próximo lunes Recordemos que la convención nacional demócrata había dado plazo hasta este martes Para que se presentaran otras candidaturas Pero finalmente Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata Ahora Harris debe anunciar quién será su candidato a vicepresidente Algo que podría conocerse la semana próxima Kamala Harris, de 59 años Es la primera mujer afroamericana y con raíces indias Nominada como candidata a la presidencia de ese país Pasamos a Colombia Donde la delegación del gobierno en las negociaciones de paz Con el ejército de liberación nacional Aseguró que quiere optar por una extensión técnica Del cese al fuego bilateral con esa guerrilla Que termina mañana Ya que no se ha alcanzado aún ningún acuerdo para su prórroga Recordemos que la semana pasada El ELN le pidió garantías al gobierno colombiano Y denunció incumplimientos de los puntos acordados Especialmente el cese al fuego Mientras el gobierno asegura que está haciendo Todos los esfuerzos necesarios para seguir las negociaciones Y renovar el cese al fuego Sin embargo, las negociaciones pasan por su peor crisis Desde que se retomaron en noviembre del 2022 Y están congeladas desde comienzo de este año Autoridades estadounidenses informan Haber desmantelado dos redes internacionales De traficantes de personas Tan solo en el mes de julio Una de esas bandas habría trasladado gente Desde África y Asia Central Para entregarlos en la frontera entre Tijuana y San Diego Vicente Cantelón de La Voz de América Nos cuenta más en el siguiente informe Adelante Vicente Este es Abdullah Karim Conte Acusado de dirigir una red internacional De tráfico de personas Desde África y Asia Central A Estados Unidos El Departamento de Justicia Informó que arrestaron a Conte en Tijuana Desde donde comandaba su organización El nativo de Sierra Leona, África Cruzaba gente de Mauritania, Ausbequistán Y muchas otras naciones por San Diego En túneles o poniendo escaleras Para que saltaran el muro Según consigna un boletín oficial En este operativo autoridades mexicanas Arrestaron a varios africanos en 2023 En otros casos han detectado personas Desde repúblicas soviéticas Como Uzbekistán Un vuelo comercial que pagues Desde Uzbekistán a Nicaragua Les llegan a cobrar un paquete de un uzbeco Cuesta hasta 40 mil dólares Reunido con académicos El delegado del Instituto Nacional de Migración Explicó que el crimen organizado Ofrece paquetes todo pagado Las bandas criminales están contactadas Con despachos de abogados Que le promueven un amparo a ese migrante Y ese amparo se lo den Conté fue detenido por la policía De Baja California A petición de la Interpol Y trasladado a la Ciudad de México Para extraditarlo a Estados Unidos Su esposa, una mexicana Está prófuga Pues la acusan de ser su cómplice Analistas locales Se sorprenden de que no hayan relacionado A esta organización Con cárteles mexicanos Porque una operación De la magnitud Con la que este grupo operaba No puede estar al margen Hoy del control de los cárteles También este mes Autoridades norteamericanas Anunciaron el desmantelamiento De otra red de traficantes Que internaba a los migrantes Por el mar Vicente Calderón Voz de América Tijuana Amigos Hacemos una nueva pausa En minutos Información deportiva Con Gregorio Rojas Desde París Quédense con nosotros Bien amigos Vamos a continuar con más de Noticias Benevisión Y es que la esgrima Obtuvo diploma olímpico Y Jocelyn Brea Está en la final De los 5000 metros Gregorio Rojas Desde Francia Nos cuenta más Acerca de estas Olimpiadas París 2024 Adelante Gregorio Amigas y amigos de Benevisión Muy buenas noches Desde París, Francia Con la Torre Eiffel de fondo Les damos la bienvenida A nuestra última edición Estelar de París Por Benevisión Gusten saludarles Soy Gregorio Rojas Dos deportes en acción Para Venezuela En la jornada De este día viernes Uno de ellos Dejando muchas alegrías El atletismo Con una mujer Que no se cansa De darle alegría A nuestro país Hablamos de Jocelyn Brea Que venía de ganar Dos medallas de oro En los Juegos Panamericanos Y que ahora Ha logrado clasificar A la final De los 5000 metros planos Y vemos imágenes De hecho en este momento Del Stade de France Donde logró tiempo De 15-02-89 Para meterse En la gran final Como la octava De su serie Fueron dos series Y ya estuvo En la segunda Enhorabuena Por Jocelyn Brea Que estará en competencia El próximo día 5 de agosto En la final Vamos a pasar A hablar ahora De la esgrima En el Gran Palé Estuvo en actividad El equipo De espada masculino De Venezuela Cayó en los cuartos De final En la primera ronda Ante Japón Con puntaje De 39-33 Luego fue a la clasificación Perdió En el primer choque De la clasificación Ante Italia Con marcador De 45 a 34 Y luego derrotó a Egipto Para quedarse Con el séptimo lugar De la competencia Al mediodía Escuchábamos A Rubén Limardo A Francisco Limardo Y también A Graviel Lugo Vamos a escuchar ahora A Jesús Limardo Y también A Jocelyn Brea En sus impresiones Tras la actividad De la jornada Salieron rápido Desde un principio Pensé que iba a ser Una carrera más estratégica Hubieron muchos golpes Muchos empujones De hecho Una de las chicas Que iba al lado de mí Se cayó Pero fui Bueno Cuidadosa Sobre todo Fui siempre En el lado de afuera No importa Que corriera Metros de más Pero sabía Que me tenía Que guardar Y estar atenta A esas caídas Ellos son un equipo Muy muy fuerte Bueno de hecho El campeón olímpico Individual es japonés Ellos supieron aprovechar Ese bajón Que tuvimos nosotros Se nos fueron arriba Y ya por el tema De la tarjeta Entramos en desesperación Porque si no buscamos El toque durante un minuto Nos sacan tarjeta Negra Y perdemos el encuentro Automáticamente Pienso que la presión Ya cuando ellos Se fueron arriba Nos jugó en contra Tuvimos que arriesgar más Y bueno Japón es un gran equipo Todos son Grandísimos atletas No supimos mantener La concentración Hasta el final Y eso nos costó La derrota El medallero De los Juegos Olímpicos Lo comanda China Trece oros Ocho platas Nueve bronces Treinta medallas En total Francia Segundo lugar Ahora retomó El segundo puesto La nación anfitriona Con once medallas De oro Doce de plata Trece de bronce Treinta y seis En total Tercer lugar Para Australia Que ha escalado A esa plaza Con diez medallas De oro Cuarto lugar Para Estados Unidos Con nueve Quinto para Gran Bretaña También con nueve Sexto lugar Para Japón Con ocho La agenda De la jornada En París Mañana para Venezuela O Luis Aular El único venezolano Que estará en competencia Lo harán el ciclismo De ruta Desde las once De la mañana Hora local Cinco de la mañana Hora de Venezuela Y genera expectativa Lo que pueda hacer Por supuesto Desde ya Yosel Inbrea El próximo lunes Cinco de agosto Así que estaremos Muy pendientes Compite Yosel Inbrea En la final De los cinco mil metros El cinco de agosto Y compite también El seis de agosto En la mañana En la clasificatoria De los mil quinientos metros Así que Un esfuerzo Bastante importante Por parte De Yosel Inbrea Entre el comienzo De la semana En el comienzo De la semana Va a ser bastante importante Amigos Fuerte abrazo Para todos Nos despedimos Desde París Con esta espectacular Imagen de la Torre Eiffel De fondo Y nos vemos Este sábado A mediodía Con París Por Benevisión Fuerte abrazo Para todos Bien Muchísimas gracias Gregorio Bueno Fuerte abrazo Para ti también Antes de finalizar La presente emisión De Noticias Benevisión Les invitamos A descargar Nuestra aplicación Benevisión Play Escaneando el código QR En todas las aplicaciones Móviles Para IOS Android Y servicios De Televisión Inteligente Recuerde El aplicativo Es gratuito Hasta aquí La presente emisión De Noticias Benevisión Otro nivel De la información Donde dejamos De narrar noticias Para comenzar A vivirlas Feliz noche Feliz noche Para todos Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!